El Cristo es el Señor, que nos gusta juntar a ti, es vital que hay tu presencia. El Cristo es el Señor, que nos gusta juntar a ti, es vital que hay tu presencia. El Cristo es el Señor, que nos gusta juntar a ti, es vital que hay tu presencia. El Cristo es el Señor, que nos gusta juntar a ti, es vital que hay tu presencia. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!